Nuestros equipos periodísticos están siempre donde se genera la información. Es por ello que vamos a tomar contacto enseguida con Adriana Peralta. Pues a propósito de las primeras lluvias en el puerto principal, es importante conocer qué acciones se están tomando por parte de las autoridades pertinentes. Mi querida Adriana, adelante con tu informe. Así es, Luisa, totalmente de acuerdo contigo. Buenos días, amigos televidentes. A esta hora de la mañana nos encontramos en el sector de Sauce 6, norte de Guayaquil, que como ustedes recordarán, el día de ayer, producto de ese fuerte aguacero que cayó en la ciudad de Guayaquil, esta parte se inundó. Hoy vemos también un carro de Interagua, los trabajadores de esta entidad, que quiero destacar lo que hicieron también ayer ante la emergencia. Pese a que a ellos no les corresponde, pero no dudan en sacar la basura, en revisar cada una de las alcantarillas. Y vean ustedes, porque esto no es posible. Nosotros pedimos tener una ciudad limpia, pedimos que no se inunde, pero entonces como ciudadanía tenemos que colaborar, disponiendo de los desechos de una forma correcta. Y ya van a ver por qué les digo. Estoy con el ingeniero, el director de riesgos del municipio de Guayaquil. ¿Qué nomás se encontraron aquí? ¿Qué tipo de desechos que taparon evidentemente las alcantarillas? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, por disposición del alcalde Aquiles Álvarez, estamos haciendo un seguimiento, monitoreo de los sectores, en los cuales demoró más en bajar el agua. Hoy hemos encontrado, bueno, y ayer, encontramos inclusive una llanta de un vehículo en una de estas alcantarillas. A pesar de que la tarde y noche de ayer Urbaceo y la erección de aseo del municipio de Guayaquil hicieron la limpieza con sus recorrectores, con las barridas, hoy podemos encontrar nuevamente basura. Como puede ver ahí, tenemos fundas plásticas que ya están listas, que con un poco más de lluvia hubieran nuevamente obstruido la alcantarilla. Entonces pedimos esa participación con responsabilidad ciudadana para que en sus barrios podamos tener una correcta disposición de los desperdicios y evitar accidentes, evitar perjuicios para las mismas personas del sector. Eso es muy importante, que seamos todas partes de la solución. Correcto. Ahora, ¿qué otro tipo de trabajo se están realizando para prevenir que los sectores de Guayaquil y en su mayoría al norte de la urbe porteña, pues se inunden? Bueno, lo que hemos hecho es que a pesar de haber soportado ocho horas de lluvia en Guayaquil, trece millones de metros cúbicos de agua cayeron en la ciudad. Muchos sectores que anteriormente se inundaban, como es las orquídeas, Francisco Orellana, sectores de Samanes, el día de hoy ya no se inundaron. Es parte del trabajo del plan PIN Bernard que se realizó, las obras del plan Choque también en zonas como Montesinaí. No hemos tenido novedades mayores. Es decir, se ha hecho un trabajo importante. Hay que avanzar más. Estamos seguros que vamos a trabajar para lograr que otros sectores que también históricamente tienen estos problemas, que también coincidió con la marea alta el día de ayer, eviten y que los momentos que ocurre la inundación sean más cortos y la ciudad está operativa lo antes posible. Ahora, ¿qué reportes tienen ustedes precisamente sobre la marea alta? ¿Se va a dar también a lo largo de estos días? Sí, bueno, precisamente estamos en este momento rumbo a la Plea Mar, que aproximadamente va a ser 7 y 48 de la mañana. Y, bueno, todos los días tenemos las variaciones, el cambio de la marea, pero cuando coincide con lluvias continuas o intensas es cuando suelen ocurrir estas emergencias. Pero muchos de los casos, podría decir que el 90% de los casos ocurre por taponamiento de las alcantarillas y los sumieros, por la mala disposición de los desperdicios. Sí, correcto, ingeniero. Muchas gracias por esa información. Insistir, ahí vemos también a los colaboradores de Urbaseo, están haciendo su trabajo, así como los señores de Interagua con sus máquinas hidrocleaners. Y quiero repetirles, amables televidentes, sé que no son todos, pero a las personas que todavía siguen tirando basura en la calle, por favor, pónganse la mano en el corazón. Están afectando a todos sus vecinos, a todos los sectores, porque esa es la principal razón, porque no drena rápido el agua. Así que tenemos que colaborar todos. Ya empezaron estas lluvias fuertes, va a coincidir con la marea alta. También es una corresponsabilidad. Es el reporte que tenemos a esta hora. Volveremos a tener contacto con ustedes más adelante. Buenos días y muchas gracias por tu informe.